Pues de Trat Hashem vamos a estudiar juntos una manera diferente de cómo ver el libro de Shemot, principalmente estas tres perashiyot, que es la perashah de Shemot, Baira y Bo, que son las perashiyot donde Moshe Rabbeinu se presenta delante de Hashem. Y bueno, por primera vez hay un contacto directo con el Creador, donde habla y libera a su pueblo de Israel, de Mitzrayim. Pero lo vamos a ver con una perspectiva totalmente diferente. Ahorita está de moda, no sé si han escuchado hablar de lo que es el coaching. ¿Sí saben qué es el coaching, no? Bueno, a los que no sepan, los que saben, pues saben. Y a los que no saben, la idea es la siguiente, es prácticamente te enseñan a manejar tu vida en base a conceptos que realmente no son muy difíciles, pero al final de cuentas las respuestas todas están en uno mismo. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Yo tomé un curso en Esha Torah muy bonito, de un maestro de este tema, y la verdad es que dije, ¿por qué ir a buscar estos temas en cosas extrañas? Y esto es Torah, es Mamash Torah. Y Torah, y no nada más Torah, Torah es lo que estamos estudiando día a día. Entonces me gustaría compartir con ustedes una perspectiva totalmente diferente de lo que es la Torah, del Sefer Shemot, como les dije, Shemot, Baerá y Bo. Y la idea es la siguiente, basado en lo que trae el pirqué de Rabí Eliezer, que dice que la persona es un olam katan, el ser humano es un mundo pequeño, si el ser humano es un mundo pequeño, entonces en él está también toda una historia de mundo. Y si en él está toda una historia de mundo, en él también existe un Moshe, y existe un paro que lucha en su interior hasta que sacan adelante lo que realmente liberan a ese pueblo de Israel, a esa fuerza que tiene uno en su interior del cambio, del recibir a final de cuentas lo que uno quiere hacer con el camino correcto. Entonces para empezar, más que nada, tomar en cuenta eso. Ahorita vamos a agarrar el Sefer de Shemot, le vamos a hacer una operación para ir agarrando enseñanzas de utilidad de la vida diaria. Y eso es una perspectiva diferente, porque generalmente siempre vemos la Torah como una historia de manera generalizada, y ya, ahorita vamos a agarrar a mí, cómo me funciona. Entonces, en base a lo que acabamos de decir, que todo ser humano es un mundo pequeño, y por lo tanto existe en él la historia de Moshe y Aaron, pues vamos a conocer a los personajes, Moshe y Paró, ¿Quiénes son los personajes? El primero de ellos, Moshe Rabbenu, y el segundo de ellos, Paró. ¿Quién es ese paro? Dice la Gemara en Masejet Moed Katán. Paró, era un enanito de 50 centímetros, con su barba de 50 centímetros, y bueno, y unas cuantas cosas más, dice la Gemara, muy raras, pero sin meter detalle. Era un enanito. ¿Pero qué representa en sí ese paro? Y en nosotros mismos vamos a tratar de representarlo. ¿Qué representa Paró? Paró representa el ego de la persona, el orgullo. ¿Quién es Dios para que escuche su voz? Mi Hashem Asher Shmabe Kolonó, así decía Paró. ¿Quién es Dios para que escuche su voz? ¿Quién me va a decir a mí que cambie lo que tengo que hacer? Ese es Paró, el ego. ¿Sabes qué? A mí no me van a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer, y yo estoy bien en mi posición. Sin embargo, por otro lado tenemos a quién. Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu viene y se presenta delante de él. ¿Y qué representa ese Moshe Rabbenu? La humildad. La persona que viene y le dice, mira, escucha, cambia, empieza a ser un poco mejor, empieza a darte cuenta que no es como tú crees. Existe algo y ese algo va a hacer que tú cambies. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, esa humildad, Moshe Rabbenu, el humilde, tartamudeaba. ¿Qué es tartamudeaba? Es el miedo al cambio. El miedo al cambio. Moshe Rabbenu te dice, ven a cambiar, pero yo no puedo decírtelo bien. Porque todo cambio exige, a final de cuentas, un miedo. Y eso te hace prácticamente tartamudearlo. Que, por cierto, ¿cómo se hizo tartamudo Moshe Rabbenu? Sabemos, todos ustedes también, en la historia, Moshe Rabbenu cuenta al Midrash que cuando lo agarró esta batía, lo llevó delante de Paró. Y lo vieron los reyes. Que hay algo antes de continuar. Un paréntesis cultural, como dicen. Moshe Rabbenu, ¿qué quise la palabra Moshe? Te saqué de las aguas. Paró. ¿Qué ceguera? Te traen un niño, te dice tu hija, lo saqué de las aguas. Y tú estás echando a todos los judíos al agua, a todos los judíos y no judíos también al agua. ¿Para qué? Para acabar, para que no llegue el Salvador del pueblo de Israel. Y viene y traen un niño hebreo, que le pusieron Moshe del agua, lo saqué. Y crece en tu palacio, tú le das de comer y no te das cuenta que él es el Salvador del pueblo de Israel. Bueno, eso es para que nos demos cuenta cómo, al final de cuentas, ¿quién maneja el mundo? Hashem maneja el mundo. O sea, ¿cuánta ceguera? Hashem hizo que creciera en el palacio en su cara. Él quería destruir, ¿no? Pero en tu cara vas a darte cuenta que tu error está enfrente de ti. Entonces, este Moshe Rabbenu, ¿cómo se hizo tartamudo? ¿Conocen todas ustedes que, cuenta el Midrash, que la gente que estaba alrededor de Paró le dijeron, mira, Paró, date cuenta. Fíjate, este cuate te quiere quitar la corona. Este no es exactamente un niño indefenso, te quiere quitar la corona. Entonces Paró dijo, vamos a ver si es cierto. Entonces, agarró a Moshe Rabbenu, lo agarró, no era Moshe Rabbenu, era Moishel en ese chiquitito, Moisecito. Y lo tomó y le dijo, a ver, puso carbón por un lado, puso oro por el otro. Llegó el ángel y le agarró a Moshe Rabbenu, le movió la mano. Moshe Rabbenu iba directamente al oro. ¿Qué es lo que el ser humano quiere primero? Lo fácil. Directamente quiero primero lo fácil. Voy por el oro. Sin embargo, ahí fue Minashamayen, que llegó un ángel y lo dirigió al camino correcto y agarró el carbón y se quemó la boca. Primera enseñanza que vamos a aprender de aquí. Este Moshe Rabbenu era tartamudo, correcto. ¿Cómo se quedó tartamudo? Tomando el camino correcto. ¿Qué quiere decir? Enseñanza número uno. La persona en su vida, en su... Como dijimos al principio, lo repito varias veces porque es la base de todo esto. El hombre es un mundo pequeño. Moshe Rabbenu representa la humildad de la persona, el deseo de cambiar, el deseo de subir. Paró, como dijimos al principio, representa el ego, el no quiero cambiar y no voy a dejar y no creo en nada. Entonces Moshe Rabbenu se quedó tartamudo ¿cómo? Empezando con el camino correcto. Lo primero que tiene que hacer uno en su vida es buscar que su camino sea el camino correcto. Y aunque hay veces el camino corto a llegar a tal vez a ese oro, pues sea un camino corto y sea fácil. El camino corto y fácil que te trae el oro iba a provocar la muerte de Moshe Rabbenu. Porque ¿qué iba a hacer si Paró veía que Moshe Rabbenu agarraba el oro? ¿Qué le iba a hacer? Lo iba a matar. Caminos cortos que te llevan a cosas aparentemente ganancias cortas, generalmente no llevan algo finalmente bueno. Lo realmente bueno se necesita de mucho esfuerzo. Por eso Moshe Rabbenu empezó siendo tartamudo. Y como dijimos, la humildad y el miedo a cambiar hace que la persona no esté segura y empiece a tartamudiar como ya empecé yo también. Bueno, continuamos adelante. Ese es punto número uno. Bueno, punto número dos de la historia de esta perashah tan increíble que hay una de las cosas que no podemos dejar pasar antes de continuar. Ustedes saben seguramente por qué bajaron 400 años los judíos al desierto, a Mitzrayim, a ser esclavizados. ¿Por qué 400 años? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? ¿Qué representa ese número 400? ¿No? Entonces seguramente todos escucharon la respuesta famosa de Rashid, que dice Rashid, porque Abraham Abinu pecó, porque no tuvo suficiente fe y dijo, ¿cómo voy a saber que voy a dar la tierra a Israel? Y por eso bajaron 400 años en el desierto. Sin embargo, eso no contesta al 100%, ¿por qué 400 años? ¿Tanto tiempo? ¿Qué es eso? ¿Por qué tanto tiempo? Por un poquitito de falta de fe de Abraham Abinu, que aunque sea el padre y todos explicamos que cuando hay un poquito de encurvado, está enchuecada la raíz, el árbol acaba totalmente chueco. De todas maneras, y para enderezarlo es necesario a veces un gran esfuerzo, esos 400 años, de todas maneras como que no contesta suficientemente. Pero está el Rambam, Nachmanides, que dice, ¿sabes por qué el pueblo israelí bajó a Mitzrayim? Porque Abraham Abinu también tuvo falta de fe. ¿Cuál fue la falta de fe de Abraham Abinu? Cuando llegó a la tierra de Kenan, vio que no había para comer. ¿Qué es lo primero que hizo? Fue a buscar otro lado a Mitzrayim. ¿Qué pasó? Llegó Abraham Abinu y le dice a Saradi, que eres mi hermana, para que no me maten. Exactamente Midak Eneged Midak pasó con los judíos que llegaron a Mitzrayim. ¿A quiénes querían matar Paró? A los hombres. ¿Y quedarse con quién? Con las mujeres. Lo mismo que pasó exactamente con Abraham Abinu, que querían matar a Abraham Abinu para quedarse con Sara. Y exactamente todo fue que Midak Eneged Midak, de hecho, la salida de Mitzrayim, ahí se dice Rambam, la salida de Mitzrayim fue, Abraham Abinu, lo que se llevó de dinero que le dio el rey de Mitzrayim, ¿fue de manera legal o ilegal? Fue de manera totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque te devolví a Sara y te llevaste también el dinero que te di. Igualmente los Yehudim, cuando salimos de Mitzrayim, nos llevamos cosas prestadas, no eran nuestras. ¿Sí o no? Eran cosas que pedimos prestadas, que no nos las llevamos de manera legal. Todo fue Midak Eneged Midak Eneged, exactamente. Y así el Rambam trata de explicar que por qué fueron 400 años. Sin embargo, el número 400 todavía sigue siendo un poquito raro. Tanto tiempo por una falta de fe, por una falta de fe. Entonces viene el Maharal, mi praga. Muy bien, lo que está usted diciendo es muy bien, muy bien. Sin embargo, ser extranjero, y ahorita voy a tocar ese punto. Ok, muy bien. Entonces vamos a tocar ese punto de una manera clara. Es decir, Hashem le dijo a Abraham, van a ser extranjeros en una tierra no de ellos. Pero también dice, los van a esclavizar y los van a hacer sufrir durante 400 años. Entonces, una cosa o la otra, ahorita vamos a ver exactamente. El Maharal dice, primero que nada hay que entender qué es el número 40 o 400. ¿De dónde viene el número 400? El número 400 es un exponencial del número 40. Diez veces 40 es 400. El número 40 que representa en la Torah, dice el Maharal, ¿dónde vimos 40 por primera vez en la Torah? O sea, arriba. Primera vez en la Torah con Noaj. 40 días y 40 noches. El mundo antes de 40 días y 40 noches de Noaj, en la Teba, era un mundo. Después de eso es un mundo nuevo. Es una situación nueva. No es lo mismo el mundo que vivió antes de Noaj, al mundo de después de Noaj. Por segunda vez en la Torah, tienes razón, ¿dónde se ve? En la entrega de la Torah. 40 días y 40 noches sube Moshe Rabbenu. El mundo antes de la entrega de la Torah era uno, y después de la entrega de la Torah era otro. De hecho, en la vida diaria, trae Rashid sobre por qué fueron 40 días el tiempo del Mabul. Dice, porque el feto en el vientre de la madre no se convierte en un ser hasta después de 40 días. Antes de 40 días era pura carne. Después de 40 días es un ser viviente. No es lo mismo antes que el después. O sea, que en otras palabras, ¿qué representa el número 40? El cambio. No es lo mismo antes que después. Hashem necesitaba un pueblo de gente que sepa ser esclavo. ¿Por qué es el que sepa ser esclavo? Porque yo necesito darles órdenes. El pueblo de Israel hasta ahorita, Abraham, Isaac y Jacob, era un pueblo de príncipes. Todos eran, a final de cuentas, dirigentes. A ver, dile a un dirigente qué es lo que tiene que hacer. ¿Te va a hacer caso? Sí. Pues, Abraham vino, sí. Isaac tal vez también. Pero todas las encendencias posteriores es muy difícil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que agarrar y convertir, enseñarles, educar, cambiar la mentalidad de seres que crecieron como reyes, convertirlos en mentalidad de esclavo. ¿Qué quiere decir la mentalidad de esclavo? La mentalidad de esclavo es, yo hago lo que mi amo me dice. Por eso, no es raro que el pueblo de Israel, de repente Dios les dice, les voy a entregar la Torah. ¿Qué contestaron todos? Haremos y escucharemos. Pues, claro que haremos y escucharemos. ¿Qué es lo que hace un esclavo? Contesta, haremos y escucharemos. ¿Qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? Es lo que sabe ser un esclavo. Y eso es lo que necesitaba Hashem. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, si no fueran con esa mentalidad, pues, hubieran dicho, a ver, explícame primero. Trata de convencerme a Hashem. Entonces, Hashem necesitaba un pueblo de esclavos. Para eso necesitaba convertirlo en otro pueblo. Entonces, por eso dice el Maharal, cambiar un pueblo no es lo mismo que cambiar una persona. Entonces, aquí es educarlo a ser esclavo. La educación de un pueblo, a final de cuentas, no estuvieron 400 años de esclavos. Estuvieron nada más 210 años en Mitzrayim. Que, a final de cuentas, son como tres generaciones. Ambram, desde Levi, Ambram y Moshe. Y, bueno, hay cuatro generaciones, Eliezer. Entonces, no es tanto tiempo, pero fue suficiente, ya que fue intensivo, para hacer el cambio. Y con 400, que son 40 veces, bueno, 10 veces 40, generas un cambio en ese ser, en los seres humanos que están ahí. Por eso el número 40. No es lo mismo el pueblo de Israel. Antes de Mitzrayim, que después de Mitzrayim. Este yeso, esto que lo estoy diciendo, se aplica en todos los lugares que ven ustedes. Por ejemplo, está escrito que Abraham vino, compró Maratamajpelah. ¿Por cuántas monedas? 400 monedas. ¿Por qué? Porque Maratamajpelah, que está en Jebrón, no era, al principio era el campo de Efron, y después de 400 monedas de Abraham vino, se convirtió en la puerta del Ganedan, como dice en Hamim, que en Jebrón viene la palabra jibur. Jibur quiere decir la unión. Es el lugar donde se conecta el Olam Azdeh con el Olam Abba. Después de que, después de que una persona tzadí, como Abraham vino, la adquirió, hizo que se convirtiera en los portones del Olam Abba. Entonces, ese número 40 genera prácticamente la conversión. Entonces, 400 años teníamos que pasar para aprender a ser esclavos y aprender a seguir la ley y las cosas como deben de ser. A ser otro ser humano. Entre paréntesis, un paréntesis cultural también. Está escrito que una persona que pecaba en el tiempo de antes, hacía un lab, ¿cuántos latigazos se le daban? 39 latigazos. 40 menos 1. ¿Por qué 40 menos 1? Dice el Kiliyakar algo muy bonito. Dice, porque la Mishnah en Pirkeabud dice, A los 40 años uno empieza a entender. Y entonces, ¿sabes por qué te golpeó? 39. Porque no llegaste a 40. No llegaste a entender. No llegaste a la edad del entendimiento. A los 40 años uno empieza a hacer, empieza la Bina, el entendimiento de la persona. Entonces, te golpeó 39 porque fuiste una persona que no llegó a la edad de la Bina. No llegó a entender. Entonces, todo el número 40 es, no es la misma persona antes del 40, que el después del 40. Igual en las Makot, en Malkuyot. 40 Malkuyot hacen que la persona después de los Malkuyot sea otro ser humano, una persona limpia. Entonces, eso es como el punto de introducción. Pero vamos a regresar a nuestro tema principal, que era, ¿quién es el Moshe y el Parú en nuestro interior? Y en base a eso vamos a poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, dice así. Digo, entre paréntesis. Me gustan puros paréntesis. Yo me la paso parenteseando, como dicen. Pero, ¿qué acaso no podía agarrar a Kadosh Baruj Hu? Llegar. Y decirle a Moshe, dile a Parú que los voy a sacar. No pedirle permiso. Diez Makot. Una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sabes qué? Llego, Moshe Rabbeinu, llego, Dios me mandó para sacar al pueblo de Israel. Vengo por ellos y ya me voy. Y se acabó. ¿Por qué tenía que pasar todo este tipo de situación? Entonces, en base a lo que estamos diciendo, no es así nada más. Porque Dios quería educar, no nada más al pueblo de Israel, al mundo entero, que Él es el que maneja el mundo. Entonces, es un talij, es una manera de cómo ir poco a poco demostrando cómo yo manejo el mundo. Sí, claro que podía Hashem llegar y decirle, ¿sabes qué? Ya me voy, ya me los llevo y se acabó. Pero prefirió educar. Y educar y hacer que cambien. De hecho, hay una regla que se llama Midak, que todos seguramente escucharon. Lo que hiciste va a ser castigado de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué castigas Hashem Midak, que neged, mida? ¿Por qué? Muy sencillo. Él quiere que sepas cuál fue tu error. Para que sepas cuál fue tu error, tiene que darte un castigo en lo que tú, si reflexionas, vas a decir, ¿por qué me castigaron? ¿Por qué me está doliendo la mano? Ah, ya me doy cuenta. Porque me duele la mano porque seguramente cuando me pidieron sedaca me la dejé adentro. Es un decir. O, ¿por qué me están doliendo los pies? Tal vez porque no tenía que ir a tal y tal lugar. Todas mida, que neged, mida. Porque Hashem, parte de la corrección y la educación del ser humano es educarlo, que aprenda cuál fue su error y en base a eso lo corrija. Esos son todos los castigos de Hashem. Y Hashem hizo las diez plagas todas mida, que neged, mida. Y si nos da tiempo vamos a ver cómo toca un poquito cada una. Entonces, ahora, regresando al tema. ¿Qué vio paró para empezar a esclavizar al pueblo de Israel? ¿Qué no le gustó? A ver, los judíos, ¿qué no le gustaban a los judíos? Que eran buscapleitos o algo por el estilo para que digas, te paró. No, pues ¿sabes qué? Bola de judíos, ahora sí les voy a dar matarí, lerí, leró. ¿De qué se trataba el asunto? Entonces, muy bien. Dice el Jumash, Benilján vanu, vea la mina arets. Dice, paró, dijo, estos cuatro se van a hacer de muchos. Y al ser muchos van a luchar contra mí y nos van a correr de la tierra. ¿Eso prácticamente es un miedo real o es un miedo infundado? Es un miedo infundado. No tiene por qué pensar eso. ¿Por qué pensar que te van a hacer algún daño? Porque son muchos que te van a hacer algún daño. Podría ser alguna, ¿cómo se llama? Podría llegar a tener alguna conjetura donde uno piensa que puede ser que llegara a pasar. Pero habla con ellos tal vez en vez de empezarlos a matar. Y eso es un punto para nosotros. ¿Cuál es el punto para nosotros? ¿Cuántas veces en la vida no generamos problemas por miedos infundados? Como aquella persona que le piensa pedir una tacita de azúcar a la vecina, ¿no? Y dice, esta vecina, canija, perdón, esta vecina, si no me presta la tacita de azúcar, no, hombre, la que le voy a hacer. Y si me dice que no tiene azúcar, yo vi cómo metió el costal de azúcar a su casa, yo vi cómo el azúcar, no, hombre, no, 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 no. Y nada más que llegue yo ahí y le toque la puerta y me diga que no tiene una tacita de azúcar cuando yo se la presté ayer, va a ver, va a ver. Y entonces ya nada más por un miedo infundado empieza a trabajar la cabeza, llega, toca la puerta, le dice, vecina, no quiero nada de ti. Oye, pero ¿por qué? No, pues porque ella se generó un miedo infundado. ¿Cuántas veces nosotros somos un pequeño paró igual? Que a final de cuentas, Moshe Rabbeinu era gigante. Moshe Rabbeinu era, según la Gemara, medía aproximadamente 4.8 metros, 5 metros. Paró era un enano. Hay discusión si es algo real o no es algo real, pero la idea es muy profunda. Dicen los Jajamín, según lo que dijimos en un principio, Paró es el símbolo del qué? Del ego. El ego en la persona es algo que existe, pero es un enanito que puedes controlar. Sin embargo, la humildad y el deseo de cambiar es tan poderoso que es un gigante. Sin embargo, tantamudea. ¿Qué quiere decir? Es inseguro. No está seguro de cambiar. El ser humano tiene que tomar en cuenta quién es quién y ganarle sus miedos y darse cuenta de que mira quién es y te está viniendo a... Mira quién te viene a esclavizar. Paró. Ese enano. Ese Yetzirara Paró que es un... Es la gaba de la persona y tienes a un Moshe Rabenu que es un gigante. No permitas que esos miedos infundados te hagan tartamudear. ¿Y qué pasa si uno se enterca y permite que pase eso? Entonces, ¿qué pasó después en la Perashah? Dice, Paró agarró, empezó a hacerlo sufrir, empezó a matar a los yudín. Empezó a acabar con ellos y dice el Pasur Kacher ya notó que en Irbe Behen y Frotz. Entre más los hacían sufrir, más se fructificaban. ¿Quién eran los judíos que más tenían hijos? Los que más sufrían. Entre más los hacían sufrir, más se fructificaban. Entonces, espera un segundito. Quiere decir que cuando tienes un miedo infundado, si los sigues atacando, no nada más se cumple, se multiplica y cada vez te quiere absorber más a ti. no permitamos que nuestros mirados enfundados nos coman en la vida. Ahora, llega una parte impresionante, muy bonita de la Perashah, donde el rey de Mitzláim hace su último intento contra los yudín y va y les llama ¿a quiénes? A las parteras. La idea es que llegan y les pide que ellas se encarguen de matar a los niños hombres. Ya, acaben ustedes con los hombres. Yo me encargo de, o sea, a final de cuentas, las mujeres pueden vivir, no son una amenaza para el pueblo de Mitzláim y es que encárguense ustedes. Llega después de un ratito el rey de Mitzláim y les dice a ver, ¿qué pasó? ¿Cuántos han matado? No, pues ni uno. ¿Por qué no ha matado a ninguno? Pues porque estas mujeres son como bestias, que jayotenas, son animales. Dijo, paró, ah, está bien. ¿Qué paró? ¿Era tonto? ¿Era tonto paró? ¿Para decir está bien? ¿Qué le pasó por la cabeza? Paró. La verdad es que, como otro paréntesis más, que no es exactamente la enseñanza esta, pero es una enseñanza más. No es en nosotros mismos, pero es algo que vale la pena que uno lo sepa. La Gemara en Masejet Berajot trae que hay una manera en que le hagan la caso a la persona al 100%, diga lo que diga. ¿Cómo se hace eso? Entonces dice, kolmiseyesh loirachamayim, dice la Gemara en Berajot, devaram nishmayim. Sus palabras se oyen. Y cuentan también sobre Rabaruj Toledano, el papá de todos los rabinos Toledano, de las yeshivotes en Israel, él estuvo en la época de la alianza francesa. ¿Escucharon? La alianz, la famosa alianz, que trataba de educar a todo el mundo por todas partes del mundo. Cuando llegó a la zona donde vivía este jaján, por ahí, por Marruecos, quería entrar a la alianza francesa. Y él vio que eso iba a provocar que muchas yeshivotes se cerraran. Porque mucha gente metía a sus hijos a las yeshivotes porque no tenía de otra. Pero si había una escuela como la alianza francesa que iba a educar también a otros tipos de temas y no tanta Torah, entonces, sencillo, los meto para allá y no los meto a la yeshiva, no tengo obligación de meterlos para allá, a una yeshiva. Entonces, él se negó totalmente en que se abra esta alianza francesa. Y había una junta de patronato de toda la comunidad, de la gente, de los directivos de la comunidad, para decidir si se iba a abrir en la zona de Marruecos esta alianza como en todas partes ya de Europa que ya se había abierto. Entonces, llegaron y era un Motsaí Shabbat y él tenía calentura, estaba totalmente quebrado pero dijo, tengo que ir, es picoach, picoach nefesh, tengo que hacer. ¿Cuántas yeshivot no van a cerrarse si se abre la alianza francesa? Entonces, agarró, fue a la junta de todos los presidentes comunitarios de la zona y les dijo, señores, yo me niego, no quiero que se abra esta alianza. Le dijeron, bueno, vamos a hacer la votación, todos dieron su opinión y al final, dijeron, decisión por votación, se va a abrir el día de mañana la alianza francesa aquí, también en Marruecos. Él agarró y dijo, ¿puedo tomar la palabra una vez más? Le dijeron, bueno, adelante Rabino. Se puso a llorar como un niño chiquito. Se puso a llorar el Rabino. Le dijeron, con todo respeto, jajam, pero aquí somos gente madura, somos gente que hablamos con razones, con inteligencia, no porque un berrinche, usted es una persona adulta, jajam, no por un berrinche vamos a cambiar la situación. Entonces, la verdad es que nos da mucha pena, pero no, no le vamos a hacer caso a sus llantos. Le dice, no, 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 no me están entendiendo. Yo no estoy llorando por, porque no me hicieron caso, yo no estoy llorando por eso, yo estoy llorando porque si no me hicieron caso, si mande que no tengo irachamayim, porque todo el que tiene irachamayim, todo el que tiene temor al cielo, de barabishmayim, si no me hicieron caso, quiere decir que no tengo yo irachamayim, por eso estoy llorando. No se abrió la alianza francesa hasta que no se murió el jajam, rabarok toledano, quiere decir que le hicieron caso a final de cuentas. Y así se han visto varios maasim, que cuando la persona tiene irachamayim, Sí, 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 pero hasta que no falleció no se abrió en Marruecos. ¿Me entiendes cómo está la cosa? Y, bueno, otro sipurim, uno que escuché, uno de Ravshlomo Levinstein, que no es el punto exactamente, pero me gusta porque es algo que da Hizuk, y eso explica por qué paró cuando de repente llegan estas millaledot, las parteras, le dicen, paró, es que son animales, ¿qué quiere decir que son animales? No, estas antes de que lleguemos ya parieron como los animales. Entonces, paró y dice, bueno, tiene razón. ¿Cómo tiene razón? El pasú caladito dice, batirena a millaledot etailokim. Las millaledot tenían miedo de Hashem. ¿Tienen miedo de Hashem? La respuesta que den está bien, no importa cuál sea la respuesta. Así cuentan, no recuerdo el nombre, lo escuché de Ravshlomo Levinstein en Sipur, que acaba de estar en México, por cierto. Él cuenta algo muy bonito, dice que en Turquía, el rey de Turquía, tenía un consejero judío, un consejero yehudí, y le tenían mucha envidia. Y la gente de ahí era gente, gente idólatra. Decía rey, ¿cómo le hace caso a este judío si al final de cuentas él no cree en su religión? Dice, ¿por qué dicen que no cree en mi religión? No cree en su religión porque se lo comprobamos. Mire, regálese usted un bastón con el ídolo en la parte de arriba y va a ver cómo no lo va a traer. ¿Cómo cree? Claro que lo trae. Agarra al rey y le regala el bastón. Le regala el bastón y él se pone a pensar al jajam, se pone a pensar, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? El rey me pidió que vaya con el bastón. Yo no puedo dejar el bastón en la casa. Tengo que ir con él. Pero bueno, pues está el ídolo aquí. ¿Qué hago? Lo cortó. Lo cortó de la parte del ídolo y lo volvió a pegar. Llegó con el rey y el rey les dice a la gente que le estaba echando gurulla. Dice, mira cómo, ahí está, que sí vino con el bastón. Le dice, rey, pero fíjese bien, le cortó en la parte de arriba. Dice, a ver, a verme para acá, ¿por qué le cortaste la parte de arriba? Dice, pues porque me quedaba largo. Dice, ¿y lo hubieras cortado de abajo? No, de abajo estaba bien, rey. De abajo estaba bien. A ver, a ver, ¿Y le creyó? De abajo llegó al sube. De abajo llegó al sube. Y le creyó. Y no le hizo ningún problema y me continuaron adelante. ¿Cuál es la razón de que le creyó? El tenedad chamay me hace que tus palabras se hagan caso. Entonces, pero aquí quiero dar una visión nueva para la vida de uno mismo. ¿Qué le contestaron ellas al rey de Mitzrayim? El rey de Mitzrayim paró. Otra vez regresamos al ego, al que no quiere cambiar. Él quería matar al geber. ¿Qué es el geber? El hombre. La palabra geber viene de la palabra litgaber. Aquel que dice, yo no voy a hacer lo que mi ego me dice, sino yo voy a hacer aquella cosa que realmente se tiene que hacer lo correcto. Él quería acabar con los hombres y dejar a las mujeres que prácticamente simboliza el lado de la debilidad. Aquel que, yo continúo mi camino y no cambio. Vinieron ellas y le dijeron, no, 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 no estás entendiendo, rey. Estos son animales. ¿Qué es un animal? Entonces vamos a ponernos a pensar un poquitito, profundizar. ¿Ustedes han visto a un perro que se ahoga en el mar? No, ¿verdad? Ni un caballo, ni un perro, ningún animal se ahoga. ¿Por qué no se ahogan si nadie les dio clase de natación? ¿Por qué no se ahogan? ¿Por qué no se ahogan? No, si se meten. Si de ahí puedes ver un perro de frente y si ya sabe nadar, que es más inteligente el perro que el hombre. Entonces la respuesta es muy sencilla. De hecho, un bebé cuando nace y nace directamente en el agua, sale a flote. ¿Por qué? No conoce el miedo. Porque nadie le ha dicho que no puede, exactamente. Porque no conoce el miedo. Dice las millas, a las dos le dijeron a paró, ¿qué quiere decir? Ellas no tienen el problema que tienes tú, paró. Ellas son animales. ¿Qué quiere decir ser animal? Animal quiere decir ellas no están dispuestas a dejarse guiar por los miedos infundados que tienes tú. ¿Qué quiere decir tú? Es uno mismo, el paró que está en uno mismo. Cuando una persona de repente no logra las cosas, es porque muchas veces él mismo se pone los impedimentos. Él dice, no, yo no puedo. No, esto no es para mí. ¿Quién te dijo que tú no puedes? Tú puedes y mucho más. Acuérdate que tu Moshe es un gigante. Acuérdate que tu Moshe deja de tartamudear. Y es lo que le repite una y otra y otra y otra vez a Shem, a Moshe. Le dijo, pero no es que yo soy tartamudo. Ve con paró, le dice a Shem. Ve con paró. Y no, yo soy tartamudo. ¿Cuántas veces no somos nosotros el tartamudo que no estamos dispuestos a cambiar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros nos metemos miedos infundados que impiden que lleguemos a lograr ser más de lo que somos? No, es que eso no es para mí. No es para mí. ¿Qué no es para ti? ¿Quién te dijo que no es para ti? ¿Tú sabes qué eres tú? Al lado de tu ego que te dice, quédate en donde estás, no cambies. Al lado de él es un gigante, eres 10 veces más grande. 50 centímetros contra 5 metros es 10 veces más grande. Deja de pensar de que no puedes. Y es lo que le dijeron las meyaledotas. Quijayotena. Las mujeres judías están en contra de tu pensamiento. Son animales. Nadie les dijo que no puede. Por eso puede. Porque nadie les dijo que no puede. Dicen que un bebé, un bebé, ¿cómo aprende a caminar? Nadie aprende a caminar a los bebés. Al final de cuentas hasta que se agarran de una silla y de repente se sienten seguros y empiezan a caminar. ¿Qué es lo que hizo Hashem a Moshe para que se sienta seguro de su tartamudeo? Dijo, vete con Aarón. Te voy a poner a alguien que te apoye. Desgraciadamente muchas veces necesitamos nuestro Aarón. Pero no hay que olvidarnos que ese Aarón tiene también en quien se apoya. A veces el bebé mismo, no hay veces, el bebé cuando se levanta y se para sobre la silla, al final de cuentas esa silla alguien la está sosteniendo. ¿Quién la está sosteniendo? El piso. Y el piso alguien lo está sosteniendo. La parte más de abajo y siempre hay alguien que se sostiene a la parte de atrás. Deja de pensar que necesitas un apoyo. Hashem quiso decirle a Moshe, Moshe, continúa adelante pero si no puedes, igual te voy a poner a Aarón. La mayoría de los seres humanos a veces necesitamos un apoyo y necesitamos gente que crea en nosotros para seguir adelante. Eso es una realidad. Que nos den imun, como se dice. Que crean en nosotros para podernos quitar ese tartamudez. Sí es verdad, pero hay que saber que las limitantes se las pone uno mismo y el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. ¿Ok? Continuando un poquito la historia. Entonces decimos que entonces de aquí vemos otro punto nuevo. El ser humano no tiene límites. No hay límites de lo que puede llegar la persona. De hecho, la palabra mitzrayim, ¿saben qué quiere decir mitzrayim? Angostura. Angostura. Metzarim. Es límites. Angostura, como dijo. Dice, como dice la Gada de Pesach, abadí maínu, le faró be mitzrayim. Fuimos esclavos, aparó. ¿Quién es paró? Nuestro ego be mitzrayim. Por ponernos límites. Por ponernos metzarim. El ser humano tiene su poder ilimitado. No hay que ponernos límites entre nosotros a nosotros mismos. ¿Ok? Continuando la historia, Moshe Rabbenu ve, sale a la calle, ve a un mitzrayim golpeando a un yehudí, ve que lo golpea y antes de dañarlo, antes de dañarlo, dice, se volteó y vio que no había hombre. Dice Rashid, vio a todas las generaciones antes y después para ver que qué, que no iba a salir absolutamente nada de este mitzrayim. Por eso, agarró y lo mató. ¿Con qué lo mató? Con el Shemameforash, con el Shemameforash. Ahorita no es el punto. ¿Pero qué es lo que hizo antes de juzgarlo? Vio que no había de él, que no iba a salir absolutamente nada bueno de él. Otro punto más, otro punto más que uno tiene que aprender antes de juzgar a cualquier persona que está enfrente de él. Ve que no haya nada de luz en él. De uno, como empezamos al principio, ¿qué dijimos? Que el hombre es un olam katan. Si se dan cuenta el olam, de repente van a ver que el mundo, si lo ves el mundo por todas partes, hay una parte del mundo que qué, que está oscura. Y hay otra parte del mundo que tiene luz. Si la persona aprende a ver al otro como un olam katan, al igual que es él también un olam katan, se va a poder juzgar de la manera correcta. Moshe Rabendán antes de dañar al mitzrayim, ¿qué es lo que hizo? Vio su mundo completo. Dijo, vaya quien es, este sí no tiene nada de luz. Así como, si ustedes separan, ¿cómo se llama la parte del medio del meridiano de Greenwich? ¿O dónde está la parte donde se divide entre la luz y la oscuridad? Por ahí, ¿no? Si no, el mundo, el mundo, un lado es de día, un lado es de noche. El mundo es cada ser humano. Si tú aprendes a juzgar a cada ser humano viendo sus partes lúcidas y sus partes oscuras, vas a perder a juzgar de la manera correcta. Moshe Rabendán nos enseña que para juzgar a alguien tienes que ver que enish, si lo quieres castigar, lo quieres dañar, lo quieres hacer cualquier cosa negativa, tienes que darte cuenta quién es. Al final de cuentas tienes que ver que no hay absolutamente nada bueno en él porque si hay algo bueno en él, eso bueno hay que resaltar. Date cuenta que si hay un poco de luz de este lado. ¿Ok? Otro punto más. ¿Verdad? Ok. Otro punto más. Moshe Rabendán después de que mate al Mitzri se escapa a Midian. Llega a Midian Moshe Rabendán y lo primero que ve pues va a tomar agua, ve que están las hijas de Itro y las quieren violar, las quieren, las querían atacar, que por cierto ¿por qué las querían atacar? Porque Itro se dio cuenta quién era el verdadero Dios y dejó de ser Cohen Midian. Era el sacerdote de Midian, dejó de serlo, entonces sus hijas pasaron a ser Efker, él va y no se queda con las manos cruzadas, inmediatamente va y actúa. ¿Qué punto nos enseña esto para la vida diaria? ¿Tú quieres empezar a ser un Moshe de verdad? Si ves algo que te molesta, no te quedes con las manos cruzadas. ¡Ay! ¿Pero qué cambio voy a hacer yo? No te quedes con las manos cruzadas. Tuve oportunidad de ver un videíto que me mostraron de un programa que hacen en Israel. ¿Cómo se llama el programa? Ma Atá Aita Ose. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué traía? La verdad es algo impresionante. Traía un niño, pusieron un actor, un niño de la calle, un niño de la calle que la jugaba de un niño pobre que no tenía para comer y se paraba en un falafel, lo pueden ver en YouTube si quieren verlo mamás para llorar un ratito, se paraba en un falafel y le pedía una bolita de falafel al señor y el señor le daba toma y le decía toma y es la última, ya no me vengas a pedir más. Entonces de repente vas viendo cómo la gente reacciona. De repente hay uno que es como paró, entra, ve, nada más se queda viendo, se queda viendo las makot, como quien dice, se queda viendo los golpes de los demás y ve, ve y se sale. Sin embargo, de repente llega gente que nos inspira, un Moshe Rabbeinu. Llega, ve que el niño no tiene para comer, le dice, niño ven para acá, ¿no tienes para comer? Le dice, no, ¿dónde vives? En la calle. Le dice, ¿cómo en la calle? Dice, espérate aquí. Le dice, por favor, dale una maná de falafel, dale su sándwich de falafel. Le dice, ¿y vives solo? No, vivo con mi hermano. Dame dos, le dice. Y de aquí te vienes conmigo, dice. Y empieza a marcar ahí a la policía en Israel para que se encarguen de él. Y te das cuenta, eso es lo que tiene que hacer la persona en la vida. No podemos ser un paró. Cuando vemos algo que nos molesta, no nos quedemos con la mano cruzada. No podemos vivir viendo cómo todo pasa enfrente de nosotros y, bueno, pues este, no, pues no es mi hijo, no es mi, no es mi, ¿y? Y por eso te vas a quedar, te molesta, actúa. Moshe Rabbeinu, ¿qué eran de él las hijas de Midian? De las hijas de Hittro. Nada, pero le molestó. No se quedó con las manos cruzadas. ¿Quieres ser Moshe Rabbeinu? Empieza a actuar. No permitas que cosas que sean injusticias se queden impunes. Actúa. ¿Ok? Otro punto más. Llega Moshe Rabbeinu cuando está pastando el ganado de Hittro a su suegro. Llega y de repente por primera vez se presenta el creador Hashem en una zarza ardiendo delante de él. Y le dice Moshe Rabbeinu, le dice, bueno, Moshe Rabbeinu le dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo quieres que le diga al pueblo de Israel que te llamas tú? Que por cierto, bueno, hay muchos detalles ahí que como por ejemplo la zarza ardiendo. ¿Por qué una zarza ardiendo? ¿Por qué no se presentó Hashem en un árbol o tototote? Y bueno, y de esa manera quemándose. Entonces, muchos remasim aquí hay. Uno de los motivos que te escojo a ti Moshe Rabbeinu es porque eres como yo. Eres una zarza ardiendo. ¿Qué quieres ser una zarza ardiendo? Te está doliendo a ti lo que le está pasando al pueblo. O sea, él dice Hamim, ¿por qué Hashem se presentó en un arbolito que se parecía que se quemaba pero no se quemaba? Porque le quería enseñar, así como a ti te duele, así como se está quemando este árbol pero no se consume, así el pueblo de Israel sufre pero no se consume. Y así como sufre, sufro yo también. Y como también tú sufres. Moshe Rabbeinu, ¿qué necesidad tenía siendo a final de cuentas un príncipe en Egipto? ¿Qué necesidad tenía de salir a echar bronca ahí para sacar a los judíos de Israel? Ya, déjalos vivir. Ya, que te metes en su vida. Ellos no se metieron en la tuya, ¿no? Entonces, ¿por qué te metes en la de ellos? Moshe Rabbeinu veía y dice, así como tú, no permites y te duele el dolor del compañero, así a mí también me duele el dolor de todo el pueblo de Israel. Por eso fuiste escogido tú. Y así como tú te sientes humilde, chiquito como la zarza, así también yo amo ese tipo de gente. La gente que es humilde, que sabe que puede cambiar, que puede ser mejor. Bueno, hay algo muy bonito entre paréntesis, ¿no? ¿De quién aprendió Moshe Rabbeinu a ser así? ¿De quién? ¿Quién era así para aprender a ser así? Hubo una persona que le enseñó. ¿Quién era realmente su mamá? Yojebet, aparentemente. ¿Pero quién los rescató a Moshe Rabbeinu? Batia. ¿Qué hizo Batia? Batia hizo exactamente lo que está haciendo Moshe Rabbeinu ahorita. ¿Qué vio? Vio a un niño que estaba llorando y dijo, no puede ser, que yo me voy a quedar con las manos cruzadas permitiendo a un niño llorar. ¿Por qué? Y, no, eso está incorrecto. Voy y lo salvo. Desde la sangre le metió a Moshe Rabbeinu desde chiquito. Cuando veas algo que no te gusta, no te quedes con las manos cruzadas. Actúa. Eso, al final de cuentas, es una Batia. Es una hija de Hashem de verdad. Una hija de Hashem de verdad. Es una mujer, aquella mujer que se da cuenta de que no me puedo quedar con las manos cruzadas. ¿Ok? Entonces, Moshe Rabbeinu le pregunta a Hashem, bueno, cuando me digan ellos cómo me llamo, cómo te llamas, perdón, ¿qué les voy a contestar? No, diles, ¿qué es seré quien seré? ¿Qué quiere decir eso? ¿Seré quien seré? O sea, ¿me vale? Yo aquí soy quien soy y a mí no me vengas a decir que acaso Hashem no tiene sentimientos. O sea, acabamos de decir que tiene sentimientos. Él siente el sufrimiento del pueblo de Israel, claro que siente. Y no nada más eso. Por lógica, el ser que más sentimientos tiene que tener es Hashem, porque de repente vemos un perrito cuando no le da comer o le pegas, se pone a llorar. Ves un ser más grande o más inteligente, las ballenas dicen que defienden a sus hijos a morir. Entre más inteligencia, mayor es el sentimiento. Una madre por su hijo que no daría. Entonces Hashem, que al final de cuentas es un ser todavía mucho más complejo, no va a sentir, claro que sí. Siente mucho más. Y no nada más eso. Entonces, ¿qué le dijo voy a estar contigo? Eye quiere decir estaré contigo. Eye, dice Hashem en el mismo lugar, así como voy a estar con ellos en este sufrimiento, voy a estar con ellos en el próximo sufrimiento. Y le dijo a Hashem, no, no les digas que te llamas así. Diles, Eye me mandó. Le dijo Hashem, tienes razón, muy bien. ¿Qué aprendemos de aquí? Uno de los musarín más poderosos que existe en la faz de la tierra. ¿Cuál es? Todas las respuestas de tus preguntas las tienes tú. Moshe Rabbeinu le preguntó a Hashem, ¿cómo te llamas? ¿Y quién contestó al final de cuentas cuál era el nombre que le iba a decir al pueblo de Israel? ¿Qué nombre les digo al pueblo de Israel cómo te llamas? ¿Quién lo contestó a fin de cuentas? Moshe. Si una persona se empieza a autoanalizar y se empieza a preguntar a sí mismo, se va a dar cuenta que sabe más de lo que realmente puede llegar a imaginar. Las respuestas de todas tus preguntas las tienes tú. ¿Qué camino debes de tomar lo tienes tú? Nadie te va a resolver tus problemas. Ese tipo de cosas las tiene uno que autodecidir, decidir qué es lo que tiene que hacer en su vida. ¿Ok? Una de las cosas que Moshe Rabbeinu encontró es que cuando se fue a quejar con Paró y le dijo a Paró, le dijo a Paró, ya libera al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo primero que pasó? Lo primero que pasó fue que Paró le dijo, ahorita va a haber doble trabajo, ahorita va a saber qué es realmente. Y los empezó a hacer sufrir al pueblo de Israel, ya no les daba paja, los hizo sufrir. Moshe Rabbeinu se fue y se quejó con Dios y le dijo, ¿para qué me mandaste? ¿Cuál fue la queja de Moshe Rabbeinu? ¿Por qué le hiciste mal al pueblo de Israel? ¿Por qué me mandaste? ¿Se quejó Moshe Rabbeinu así tan feo? ¿Por qué le hiciste mal? Dijo, no, si se dan cuenta, la queja de Moshe Rabbeinu es ¿por qué me mandaste a mí? Porque si hubieras mandado a otro, seguramente no hubiera tenido problema. No hubiera habido ningún problema si hubieras mandado a otro. ¿Por qué me mandaste a mí? ¿Por qué me mandaste a mí? Le dijo Moshe Rabbeinu. Él decía, al final de cuentas, si hay un problema, ¿quién es el culpable del problema? ¿Quién es el que está en sus manos solucionarlo? Uno mismo. Abraham Abino decía que, bueno, la Gemara Masírez Berajot dice, todo el que fija lugar en su tefilá, Hashem, el Dios de Abraham va a estar en su ayuda. ¿Por qué él es la Dios de Abraham y no el Dios de otro? ¿Por qué? Porque Abraham vino cuando le rezó a Hashem. ¿Cuándo le rezó a Hashem? En Sidón de Amorá. Regresó y fue a regresar y fue a hacer y fue a regresar al mismo lugar y rezó en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué? Por eso todo el que fija lugar en la tefilá, el Dios de Abraham está en su ayuda. ¿Y? ¿Por qué? Porque Abraham sabía que si Dios le... ¿Qué le contestó a Hashem, a Abraham, en la tefilá que hizo sobre Sidón? ¿Qué le contestó? Que no. ¿Y se destruyó Sidón? Sí, se destruyó Sidón. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Abraham vino y regresó al mismo lugar porque Abraham vino y decía, ¿sabes quién tiene la culpa? Yo. Si a mí no me contesta, no es porque el lugar está mal, es porque yo estoy mal. Moshe Rabbeinu le dice, Hashem, ¿por qué me mandaste? Yo soy el problema de la situación. Aprender a reconocer que en mí está toda la responsabilidad de todo lo que pasa. No intentes cambiar al mundo, empieza cambiándote a ti. Ese es un musuar más que es de los que trae. Sin embargo, hay algo muy bonito. ¿Realmente por qué Hashem escogió a Moshe? De todo el pueblo de Israel, agarras al tartamudo. ¿Por qué? Dicen los Mepharshim que había una frase que todo el mundo, o sea, bueno, que se conocía, sabían, los Ekenim sabían que era la frase que iba a venir a decir el Mashiach de Israel. ¿Cuál es? Pakodif, muy bien. Pakodif, kodilokim et hem. Redimir, redimirá Dios a ustedes. Salvar, salvará. Nada más que hay un problema. Si la dice cualquier otro, si la dice cualquier otro, pues el cuate igual y la escuchó de su tatarabuelito y que le dijo, llega con esas palabras, ya con eso te van a creer que eres el salvador. Pero si la dice una persona que es kvad pe, bekvad la shon. Es duro de pe y dura de la shon. Tenía problemas de mencionar palabras con los labios y con la lengua. Haberdí Pakodilokim et hem. Cuando eres tartamude no puedes decir esas letras. Cuando Moshe Rabbein no decía esas palabras, le salían de la boca de manera natural y todo lo demás lo tartamudeaba. Entonces dijo Hashem, yo necesito, yo te necesito a ti especial. A ti te necesito. Cada ser humano, Musar nuevo, cada ser humano tiene un shlihut especial. Cada ser humano tiene algo especial por lo que vino a este mundo y nadie puede hacer lo que él puede hacer. Moshe Rabbein no era especial. ¿Por qué era especial? Él no era esclavo. Necesitábamos a alguien que haya crecido con mentalidad de rey para poder sacar a toda la bora de esclavos. Y necesitábamos a alguien que no pueda hablar. ¿Para qué? Para que pueda decir las palabras Pakodilkodilokim et hem y todos sepamos que viene de Dios y no viene de un ser humano que la escuchó de su tatarabuelito. Cada ser humano tiene un shlihut especial. Es otro Musar impresionante que uno tiene que tener en mente y tiene uno que tratar de buscar cuál es su shlihut. ¿Para qué viniste a la tierra? ¿Para qué vine yo? Yo Beto Turquíe tuvo que haber venido para una razón en especial. ¿Cuál es mi razón? Tiene uno que tratar de encontrarla y buscarla, encontrarla y llegar a ella para darse cuenta realmente para qué vino este mundo. ¿Por qué? Porque si Hashem escogió a Moshe siendo el único tartamudo de Amisrael era por una razón. Que entre paréntesis también dicen Hamim ¿Por qué agarró a Moshe Rabbeinu? Para que no digan que hablaba muy bonito y por eso los convenció a todos para que se vayan. Por eso tenía que ser un tartamudo más. Pero bueno. Y bueno. Nada más para acabar híjole. Bueno. Para acabar este Hashem hizo que todas las Makot sean Midak en Ege Midak ¿Qué quiere decir Midak en Ege Midak? Como dijimos al principio castigo para que aprendas. Y tenemos entre ellas las Makot equivalentes. Por ejemplo nada más para decir un ejemplo ya para acabar todas las Makot cada una de las Makot me enseña un musar nuevo de cómo es el Midak en Ege Midak y cómo se comporta en este mundo. Por ejemplo nada más voy a dar ejemplo de dos o tres de ellas. Dan por ejemplo dice el Rashid que ¿por qué mandó sangre? Porque el río Nilo era uno de sus dioses y bueno como es uno de sus dioses tienes que acabar con su deidad su fe para poder acabar también con el pueblo de ellos. Sin embargo agarra Moshe Rabbeinu y dice yo no le voy a pegar al río para sacar la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el río me salvó. Perdón yo no sé cómo ustedes entendieron pero el río lo salvó a Moshe. Si Moshe se hubiera quedado un ratito más en el río se hubiera ahogado ¿verdad o mentira? O se hubiera no sé algo le hubiera pasado se hubiera deshecho en algún momento o se hubiera volteado en algún momento entonces el río lo salvó ¿el río fue el que lo salvó? No fue el río fue batear en dado caso pero el río no fue entonces ¿por qué no le pegó? Siempre todos los años decimos lo mismo ¿no? No, el agua lo salvó todavía en la tierra lo entiendo que cubrió al mitzri con la tierra y por eso no hizo Mekatkinim pero ¿por qué? el río no lo salvó entonces escuchen que profunda está esta idea mamá hermosa déjenme explicar con un masha personal cuando estuve yo en la yeshiva en Israel tenía un amigo que se iba a casar un amigo muy inteligente que se iba a casar se paró en frente del rojo yeshiva y les dijo quiero agradecerle a todos mis compañeros buenos porque fueron mi ejemplo a seguir y yo aprendí de ellos y gracias a todos ustedes pero quiero agradecerles un poquito más todavía más a aquellos bajurín que venían a la yeshiva no a estudiar y a perder el tiempo ¿por qué? porque ustedes me enseñaron a no ser como ustedes a no ser como ustedes a ser a final de cuentas diferente a ustedes ser mejor que ustedes así se paró y dijo fuertemente ¿qué quiere decir esto? dice Moshe Rabbeinu no le pegó al agua porque estaba agradecida con el agua el agua fue aquella que lo llevó al palacio porque le llevó a manos de Batia aquellas cosas que te pasan en la vida inclusive las malas tienes que estar agradecido por ellas porque si no no serías tú el que eres hoy en día no serías tú el que eres hoy en día si no te hubiera pasado todo lo malo que te hubiera pasado gracias a Dios te pasó todo eso porque te ayudó a crecer y ser quien es ahorita Moshe Rabbeinu dice yo no le voy a pegar al agua ¿por qué no le voy a pegar al agua? porque si no yo no sería Moshe Rabbeinu hoy en día eso quiere decir que me salvó claro me salvó de ser cualquier otro ahora soy Moshe Rabbeinu aquel que Dios escogió para ser el líder del pueblo de Israel esa es una idea de Macat Dam como a final de cuentas todo es Midak en la vida es verdad porque Hashem quiere enseñarnos un camino y quiere enseñarnos que también lo malo es bueno ¿de qué manera tan profunda? nada más para que vean ¿qué es Dam? Dam sangre el Dam era la Maca que hizo ricos a los judíos está escrito que los mitzim no se murieron de sed ¿por qué? porque les vendían la sangre eso mismo que aparentemente puede ser una desgracia para otros puede ser la bendición para otros a final de cuentas el creador hace que todo funciona la palabra Dam viene la palabra Dam por cierto Dam es dinero y es una de las cosas que la persona puede llegar a dar su vida por ellas para tener más dinero pero cuando realmente llega el momento en que no el dinero no tiene ningún valor se da cuenta de lo que las cosas de verdad bueno vamos a acabar nada más con una última idea está escrito que Hashem le dijo quiero dice quiero que todo esto lo cuenten a los hijos y los hijos de sus hijos todo lo que me reí de mitzraim todo lo que me burlé de mitzraim para eso mandé tantas makot como Dios quieres que cuenten a los hijos como te burlaste de los mitzim entonces en base a la idea que dijimos en un principio que el hombre es un olam katan y al final de cuentas es la lucha interna entre su paro y su moshe ¿qué quiere Dios en nosotros? quiere que después de que logres superar todas tus pruebas agarres y te rías y disfrutes y entregues a tus hijos el ideal este que si logras convertirte en un moshe de verdad en ganarle a todas tus yetsarim a todo tu ego a todo ese paro que dice no voy a cambiar no voy a cambiar así me voy a quedar el día de mañana te rías lo disfrutes y lo enseñes a tus hijos para que sigan tu camino y sepan que en la vida al final de cuentas si uno tiene un camino correcto y tiene un kibun correcto y tiene una visión correcta al final de cuentas puede llegar a lograr una finalidad de ser un ser humano especial como lo era Moshe Rabenu todos tenemos nuestro camino cada uno tiene su shilijut y que Hashem nos ayuda a encontrar al nuestro y que Hashem nos ayuda a los